Los fanáticos de BTS Jungkook de todo el mundo están ocupados preparando sus proyectos de apoyo para mostrar su amor hacia él en su cumpleaños. Algunos están donando a organizaciones benéficas, adoptando especies en peligro de extinción y dando raciones a personas necesitadas, mientras que otros están preparando vallas publicitarias, promociones y otros proyectos para celebrar su cumpleaños. La base de fans de Jungkook de Filipinas, GAF 090197, ha preparado un gran proyecto para su cumpleaños. Jungkook recibe el mural de arte panorámico más largo para un artista coreano en Filipinas. El mural tiene 60 metros de largo y 2,5 metros de ancho, ubicado en la pared exterior de Villa Zampaguita Resort en Antipolo, Filipinas. El mural está lleno de bellas y poderosas pinturas de Jungkook, así como la frase feliz cumpleaños Jungkook. Mila el TikTok del proyecto a continuación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video